Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y como ya es que estuvo en el canal les traigo las nuevas noticias, novedades del mundo de Free Fire Y así chicos, este va a ser un video super rapidísimo solamente para que tengan en cuenta esta imagen Tal vez a muchos de ustedes les sirva, que sería esta en donde vamos a poder intercambiar este token por una piedra evolutiva Y a su vez nos va a dar un cartucho de estos para poderlos intercambiar en lo que sería la incubadora Y bueno chicos, yo creo que esto facilita mucho las cosas, ya que tener pergaminos de la incubadora pasada era muy difícil Pero ahora con las piedras evolutivas, pues ya se facilita un poco más Y bueno chicos, espero les haya servido de ayuda a este video Si es así, déjame un poderoso like, así como tu chulo comentario Y bueno chicos, más al rato nos vemos en el video para intercambiar una FMP40 Así que sin más, nos vemos ¡Gracias!